Hola, muy buenos días. Miren, les voy a mostrar precisamente cómo usar, por un lado, la pistola calafeteadora o la pistola para silicón. Hay de esta marca, múltiples marcas, hay unas de un precio y de otro precio, pero esta es una, ¿sí? Y este silicón precisamente es acrilástica. Ahora sí que el acrilástica, así como muchos, parecidos a estos, se aplican igual, ¿sí? Salvo con las recomendaciones de los especialistas. Pero para hacer un trabajo casero, precisamente les vamos a hacer varios comentarios que vamos a ilustrar aquí, precisamente para que sepan usarlo. Número uno, aquí está el silicón, la pipeta, está entero este silicón. Habría que cortar aquí, precisamente, con un cúter, un cúter ya que le quedan dos vidas. Entonces, se corta esta parte, se corta, se corta, para quedar como sigue. Esta parte, miren, ya está destapado, ya está listo, este, se le pone la pipeta por aquí, se le pone la pipeta, se corta la puntita con cuidado, esta puntita, ahora sí que se corta de acuerdo a como quieren que salga el silicón. Si quieren que salga el hueso, pues se corta de acá. Si quieren que salga, ahora sí que, aquí. Y si se corta, ahora sí que esgadito, es mejor, porque así, de esa forma, van a echar, ahora sí que el silicón, si la parte que van a aplicar está un poco esgadito, con cierta inclinación, pues lo pueden aplicar así, así, pero ya con la pistola. Miren, ahora el asunto de la pistola. La pistola opera así, aquí tiene su palanca que dispara y va disparando. Esto se hace, ahora sí que es, si le haces, si le apachurras esta palanquita, obviamente pasa esto, miren, ¿sí? Y la pistola, pues al momento de estar disparando, va reempujando el silicón hasta llegar al fondo, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a extraer, precisamente, la varilla que va a empujar el silicón. Le metemos por aquí, en esta, así, le metemos precisamente el cartucho y le damos un poquito hasta que pegue. Hasta que pegue por allá donde, donde está, precisamente, el tope. Miren, y ahí está, ya pegó, ya está bien pegado. Ahora solamente habría que, precisamente, disparar con cierta fuerza para que el silicón vaya reempujándose para allá. Miren, vamos, vamos, ya salió, ya vieron que ya se aplicó, miren. Entonces, si van a aplicar, van a estar en el, ahora sí que, en el pegazulejo, en el azulejo, en la tarja, o en la pieza que ustedes quieran pegar, pues así de sencillo, miren, disparamos un poquito, aquí le jalamos, y va a salir el silicón, ahí va saliendo el silicón, ahí va saliendo, ahí va saliendo, así es que, de esta forma, sencilla, se aplica el silicón, miren, ahí está, ¿sí? Ahí está, ya terminé. Ahora me resta solamente, este, retirar el cartucho porque me sobró. Ahora, le retiro esta parte, bajarlo para acá, ya está concretamente jalado, lo retiro, y procedo con una bolsa de plástico a enredarle la punta. Le enredo la puntita, le pongo una liguita, y créanme que de esta forma les va a durar semanas, posiblemente meses, para usarlo en otra ocasión. Pues bien, así se usa precisamente cualquier tipo de silicón. Claro, hay diferentes tipos de trabajo, unos más especializados que otros. Ya si quieren un especialista, pues ahora sí que precisamente llame a su especialista de confianza para hacer el trabajo que usted va a hacer. Pero si lo quieren hacer en casa y quieren hacerle algo, al reparar una cosa y otra, así se usa la pistola. Bien, ¿sí? Si quieren que regrese a su posición original, hay que pistolear, pistolear hasta que regrese, y en dado caso, que no quieran hacer eso, solamente se le apachurra esta palanquita hacia adentro, y se jala para acá, y se le vuelve a apachurrar para que regrese, ¿sí? Ahí va, ahí va, ahí está, listo. Entonces, ahora sí que así se usa la pistola, y los múltiples trabajos que puedan hacer ustedes con este tipo de silicón, en este caso, aquilastes. Gracias. Gracias. Gracias.